Nos encontramos en el edificio de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Colonia Santa Bárbara, en el extremo sur de la capital. Encontraron el cadáver, aparentemente, de un estudiante del polivalente Saúl Zelaya Jiménez, que fue raptado ayer a la una de la tarde, junto a otro compañero. El compañero, aparentemente, lo mataron inmediatamente y los padres andaban buscando desesperadamente a este joven y todo apunta de que se trataría de este joven que fue raptado ayer. El nombre del joven es Elier Santos Vázquez Sánchez, de 17 años de edad, aunque no está confirmado. Falta que venga todavía la medicina forense, pero lo interesante aquí es que está a 150 metros frente al edificio de la Fuerza Nacional Antiextorsión, lo que muchos consideran un claro reto contra las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Está en el interior de una sábana blanca, una especie de cobijas, y fue lanzado alrededor de las 6 de la mañana, cuando los transeúntes pasaron por este lugar, ya detectaron la presencia de este cadáver. Repito, está siendo buscado en los alrededores justo de esta zona Elier Santos Vázquez Sánchez, de 17 años, y todo apunta que se trataría del mismo joven que desapareció del polivalente Saúl Zelaya Jiménez. Ayer a la una de la tarde, raptado y metido a la fuerza en un vehículo no identificado por jóvenes integrantes de la pandilla 18. Más adelante les estaremos dando información si en realidad se trata de este joven estudiante que los padres buscan desesperadamente.